Pilar y motor en la construcción de nuestra república. Desde 1811, el Congreso Nacional ha estado estrictamente unido a la creación, crecimiento y progreso del país. Uno de los parlamentos más antiguos del mundo, desde sus inicios reconoció la libertad como un derecho irrenunciable. Apoyó la independencia de Chile y fue el primero de América Latina en abolir oficialmente la esclavitud. Protagonista en el desarrollo de la vida democrática, el Congreso se ha comprometido con la convivencia cívica y la diversidad de pensamiento. Un compromiso que se profundizó tras la dolorosa experiencia de su clausura entre 1973 y 1990. No hay democracia sin parlamento. El Congreso Nacional ha sido un actor decisivo en la consolidación de un sistema democrático, sólido y moderno. Un Chile moderno requiere de leyes que mejoren la calidad de vida de todos y todas. Reconocer la diversidad y escuchar a los ciudadanos son tareas fundamentales de sus legisladores. El Congreso Nacional asume que no puede desatender las necesidades de una nación que quiere caminar hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva. Así, ordenó una educación obligatoria, gratuita y laica para todos, que marcó un antes y un después en nuestra historia. Legisló de manera temprana sobre el descanso de los trabajadores, hasta hoy piedra angular de nuestro sistema laboral. Generó un cambio en nuestra economía, nacionalizando los yacimientos de cobre de la gran minería. Atento a las necesidades cambiantes de una ciudadanía cada vez más empoderada, busca responder a los cambios culturales de Chile. Escuchó las demandas de las mujeres y otorgó reconocimiento legal a su participación en política. Corrigió el estatus discriminatorio para los hijos, asegurando que todos nazcan iguales ante la ley. Con la mirada en las generaciones futuras y el desarrollo sustentable, ha legislado para avanzar en la protección del medioambiente. Modernizó la manera de impartir justicia, dando paso a un sistema de garantías. Después de una larga discusión, con gran participación ciudadana, abrió paso al divorcio y hace poco al acuerdo de unión civil. Este congreso quiere estar hoy a la altura de los cambios culturales que vivimos, escuchar a las personas y reconocer las nuevas realidades, riesgos y retos de nuestra sociedad. Hoy, enfrenta y asume nuevos desafíos que marcarán a Chile. Queremos hacerlo con compromiso y convicción. ¡Queremos hacerlo con los chilenos! ¡Gracias!